Estamos con Darwin Escalante del Club Gladiadores, convirtió los dos últimos goles, ¿significa bastante para ti? Sí, agradecido por este club que me han dado una oportunidad de venir acá, ¿no? ¿Qué le decís a todos tus compañeros que juegan bien, cada domingo ganan, unas palabras de aliento para ellos? No, agradecido con Dios que nos ha dado una oportunidad más para ganar contra este equipo que es un poco duro, ¿no? Sos un delantero, ¿qué te caracteriza a vos? No, me caracteriza hacer este gole, apoyar a mi equipo, ¿no? ¿Qué le decís al cuerpo técnico? Agradecido con él, ¿no? Por ponerme en el último tiempo para el gol de la victoria. Bueno, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista, te deseamos suerte y éxito. Gracias. Ya, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!